Oraciones para Semana Santa Viernes Santo por la mañana La inocencia de la verdad contrasta con el escarnio recibido. Es el día de la osadía, del arranque y del vértigo. El día de la verdad. El momento de la entrega se está produciendo en totalidad. Cristo sale de sí mismo por completo. Ahí está la verdad desnuda, crucificada, regando amor, pero en forma de sangre que se le escapa de sí mismo. Es el sacrificio de su vida. Misterio del mayor amor. Jesús se atardece. Jesús inclina la cabeza y muere. Compasión. Tú, para nuestras vidas rotas. Siervo. Tú que entiendes el oficio, toda la belleza que hay en la vida. Tú la ofreces al Padre desde la desnudez y la fealdad de tu cuerpo destrozado. Y lo haces así porque estás convencido de que tu mensaje de amor y justicia es posible. Y que el proyecto de Dios sobre el mundo llegará. Sucede como siempre. Mucha gente que habla, que grita, que murmura. Mucha gente que se esconde, que nunca da la cara. Voces en contra, pero ¿qué hablamos? ¿Qué gritamos? ¿Por qué nos escondemos? Si recogiéramos todas las palabras que hemos pronunciado en esta vida, ¿se salvaría alguna? Y de los gritos, ¿qué queda? ¿En cuánta inutilidad nos empleamos? ¿Cuánto tiempo vivido solo al nivel de los instintos? Dios, mientras tanto, los que sufren se han quedado sin voz, sin justicia, sin pan, sin defensor. Dios, como el menor de los humanos, muere en cruz fuera de la ciudad para no contaminarla. Dios, como el menor de los humanos, muere en cruz fuera de la ciudad para no contaminarla. Dios, como el menor de los humanos, muere en cruz fuera de la ciudad para no contaminarla. Dios, como el menor de los humanos, muere en cruz fuera de la ciudad para no contaminarla.